La audacia tiene poder La audacia tiene poder Humildad, no necesito ser estrella si al cielo quiero llegar Aquello que quieras y sueñas que puedes hacer, empiésalo Todo aquello que quieras y sueñas que puedes hacer, empiésalo Empiésalo ahora, la audacia tiene poder y magia Empiésalo ahora, la audacia tiene poder y magia No sé lo que pasará, no sé cómo resultará Pero sí sé que mañana hay que empezar La audacia vendrá a ti Piensa que no lo puedes tener todo Pero si enfoco, yo puedo Si quiero o no Me armo de valor Confío en mí Me siento a pensar aquí Hoy voy a actuar Aquello que quieras y sueñas que puedes hacer, empiésalo Todo aquello que quieras y sueñas que puedes hacer, empiésalo Empiésalo ahora, la audacia tiene poder y magia Empiésalo ahora, la audacia tiene poder y magia Aquello que quieras y magia Aquello que quieras y sueñas que puedes hacer, aquello que Aquello que sueñas que puedes hacer, aquello que Aquello que Aquello que quieras y sueñas que puedes hacer, empiésalo Aquello que lo puedes hacer, empiésalo Para acabar, la audacia tiene poder y magia Guarajara, la audacia tiene poder y magia Por finos años